La pronuncia sobre los hijos de Carla Tarazona Siempre me alegraban los voy a extrañar Las cámaras del programa Morifuego abordaron al empresario Rafael Fernández Tras anunciar el fin de su matrimonio con Carla Tarazona El rey de los huevos aseguró que extrañará bastante pasar tiempo con los hijos de la conductora de televisión Pues ya abandonó la casa donde vivían juntos Tarazona revela que está confundida con decisión de Rafael Fernández Ha sido muy doloroso La conductora admitió que la decisión de separarse la dejó muy confundida Lo que le generó sufrimiento en los últimos días Y este fin de semana para mí ha sido muy doloroso Ha sido de mucha confusión Y pensando qué va a pasar, no tanto por mí, sino por mis niños Por su parte, Curvi Villavicencio preguntó a su compañera si Rafael Fernández la había utilizado para ser mediático Y esto fue lo que dijo Yo no quiero pensar en eso, yo no quiero pensar en nada Porque obviamente sería también doloroso esa situación Yo prefiero pensar que en esta historia no existen malas personas No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video